Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Los embutidos. Salchichas, chorizo, chorizón. ¿Cuáles más son? Son un montón de ellos, ¿verdad? El hot dog cae en los embutidos, fíjate. El perro caliente. El perro caliente como dicen por allá. Yo creo que en México le dicen también hot dog también. Sí, Bologna. Todo eso es embutido. Ok, pues vamos a hablar de los embutidos. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, saben que en la dieta 2x1 y la dieta 3x1 nosotros recomendamos reducir el consumo de carbohidratos refinados. Para aquellas personas que no conocen bien lo que es la dieta 2x1 o dieta 3x1, esa es una dieta que se explica en este libro, en mi libro que se llama El Poder del Metabolismo. Está la versión de acá caribeña, está la versión de México, Colombia, Costa Rica, Venezuela, los países latinoamericanos, ¿no? Pues en ese libro, en mi libro se habla de una dieta que más que una dieta es como un estilo de vida, es una dieta donde uno toma el plato y lo divide en tres partes. Y esto lo hace visualmente, ¿no? Están los alimentos tipo A que son los alimentos que adelgazan y están los alimentos tipo E que son alimentos que engordan. Los que adelgazan son pues las proteínas como carne, queso, huevo, pero además de las proteínas adelgazan los vegetales y la ensalada. Así que eso cae dentro de los A y es del tipo de información que se explica en el libro El Poder del Metabolismo. Ahora, están luego los alimentos tipo E que se llaman E porque engordan y obviamente los A se llaman porque adelgazan. Los que engordan ¿cuáles son? Pues son pan, harina, arroz, papa, dulce, helado, mantecado, o sea lo que es dulce, lo que es almidón. Eso es lo que engorda. Así que aquí van a caer las proteínas, ¿verdad? Aquí van a caer también los vegetales, la ensalada y acá en el área de lo que engorda pues va a caer necesariamente va a caer el pan, la harina, el arroz, la papa, los dulces y las frutas dulces. Fíjese que le dije las dulces porque las frutas que no son tan dulces pueden caer acá, ¿eh? Eso se explica mejor en el libro El Poder del Metabolismo. Pero el punto es este, que esta dieta es una dieta balanceada, la dieta 2x1, lo que hace es que le enseña a usted a subdividir su plato en poner dos terceras partes del plato en alimentos tipo A que usted escoge lo que quiere y una sola de la tercera tiene derecho a los alimentos tipo E que son los que engordan. En otras palabras usted va a comer de todo. Ahora, el punto aquí es que los embutidos, que era el tema, los embutidos, embutidos pues van a caer dentro de este grupo, van a caer dentro de las proteínas porque el embutido pues es carne, qué se yo, chorizo, boloña, hot dog, este, salchichas, van a caer dentro de este grupo pero hay una salvedad que hay que hacer y esto lo va a ver usted en Metabolismo TV con más cuidado y es que todos nosotros no somos iguales. Hay algunos de nosotros que somos, que tenemos un sistema nervioso pasivo. Por ejemplo yo tengo un sistema nervioso pasivo, yo puedo comer carne y grasa sin problema y adelgazo, comiendo carne y grasa. A mí lo que me engorda verdad verdad es pan, harina, arroz, papa, dulce, eso me engorda de mirar, ¿ok? Así que yo tengo que andar con mucho cuidado con el pan, con la harina, con el arroz, con la papa, con el dulce, ¿no? Pero puedo comer carne y grasa sin problema. Yo no puedo comer una chuleta de cerdo bien grasosa, con una buena ensalada y adelgazo. Ahora, eso es porque yo tengo un sistema nervioso pasivo. En el libro El Poder del Metabolismo va a ver que así al final se explica un capítulo que se llama Todos no somos iguales, explica que todos no somos iguales, algunos tenemos un sistema nervioso pasivo y otros lo tenemos excitado. Aquellos de nosotros que tenemos un sistema, aquellos de ustedes que tienen un sistema nervioso excitado, como decir mi esposa por ejemplo tiene un sistema nervioso excitado, o Jorge que está ahí detrás de la cámara, ¿verdad?, pues estos sistemas nervios excitados si les engorda la grasa. Y como les engorda la grasa, pues ellos engordan cuando consumen exceso de carbohidratos refinados pero también les engorda la grasa. Por lo tanto para ellos los embutidos no es muy recomendable, ¿eh?, porque los embutidos tienen mucha grasa, ¿eh? Así que por ejemplo yo puedo comer, yo cuando tengo un sistema nervioso pasivo puedo comerme un chorizo o unos cuantos chorizos con algo de ensalada y yo adelgazo porque a mí la grasa no me engorda verdaderamente. A mí me engorda el pan, la harina y demás porque tengo un sistema nervioso pasivo, pero aquellos que tienen un sistema nervioso excitado si comen embutidos, pues los embutidos como tienen grasa y el sistema nervioso excitado engorda con la grasa, pues no van a poder adelgazar. Estos temas los va a ver usted un poquito mejor si estudia el tema de pasivo y excitado que hay como 15 o 20 episodios hablando nada más que ese tema. Es crucial porque si usted no sabe distinguir si tiene un sistema nervioso pasivo o excitado usted no va a poder adelgazar. Y esto se lo comento porque la verdad siempre triunfa. ¡Siempre triunfa!